¡Hola amigos! Hoy les voy a contar una historia muy bonita. Es sobre mi amigo Rubén y su primer día de colegio. Rubén tenía mucho miedo de ir a su primer día porque no sabía muchas palabras en inglés y pensaba que nadie iba a querer ser su amigo. ¡Hola Rubén! ¡Juana! ¡Mira Rubén! ¡Un pollito azul! ¿Dónde, Juana? ¡No lo veo! Niños, muéstrenle a Rubén dónde está el pollito azul. ¡Ya lo encontré! ¡Ahí está! Le conté a Rubén que es un campo muy bonito. Había muchos pollitos rosados y sólo un pollito azul. Al comienzo, todos los pollitos rosados estaban juntos haciendo mucha bulla y el pollito azul estaba muy solito. Pero el pollito azul era un gran bailarín, así que se puso a bailar y todos los pollitos rosados querían aprender a bailar como el pollito azul. Todos vinieron hacia él y se divirtieron mucho bailando juntos. Invité a Rubén a que fuéramos juntos a la escuela para que conociera su salón y tal vez a algunos amiguitos y así no tuviera miedo de ir. Rubén no sabía muchas palabras en inglés, así que por el camino aprendió algunas. ¡Mira Rubén! Mira Rubén, ¿de qué color es ese gato? ¡Negro! ¡Black! Y esa flor tan linda, ¿de qué color es? ¡Amarillo! ¡Yellow! ¡Mira ese pajarito Rubén, ¿qué color es? ¡Rojo! ¡Red! ¡Mira Rubén! ¡Este conejo que viene ahí, ¿de qué color es? ¡Blanco! ¡White! ¡Black! ¡Yellow! ¡Red! ¡White! Así fue como Rubén llegó a su colegio y aprendió que podía hacer amigos, podía jugar bloques en el área de bloques, podía mirar los libros en el área de lectura y aunque no comprendiera las palabras en inglés, podía usar su imaginación para entender lo que decían los libros. Podía compartir con sus amigos el rico sándwich que traía como merienda y podía ir al parque y jugar en la rueda con todos los niños. Así fue como mi amigo Rubén aprendió que la escuela es un lugar muy divertido. Se hacen buenos amigos y se aprenden muchas cosas buenas. White Rabbit, conejo blanco. Blue Chicken, pollito azul. Pink Chicken, pollitos rosados. Red Bird, pájaro rojo. Yellow Flower, flor amarilla. Black Cat, gato negro. Muy bien Rubén, estás aprendiendo inglés. Hasta el próximo cuento amiguitos, tengo muchas más historias que contarte.